Antonella, Juan David, Mario, Nuria, junto a más de 16.000 profesionales, forman el Grupo ACBAR. Una compañía que da respuesta a todos los procesos del ciclo del agua y ofrece soluciones integradas a sus retos. Mario, Nuria, Juan David, Antonella, Marc, Lisa, comparten lo más importante para el futuro de nuestras empresas, el conocimiento y para el futuro del agua. Ellos conforman redes de expertos que colaboran y comparten conocimientos y experiencias. La comunidad de práctica de desarrollo sostenible introduce estrategias para que todas las empresas del Grupo avancemos en la misma dirección. Iniciativas que fomentan la innovación en nuestros productos y servicios, con una visión global adaptada a lo local. Con un doble objetivo, hacer de nuestras empresas un referente en desarrollo sostenible y crear valor para nuestros grupos de interés. Así hacemos realidad el principio. Cada persona suma. Desarrollo sostenible. Somos todos.